Si bebes alcohol normalmente, entonces tienes que leer esto inmediatamente. Todos sabemos que el consumo de alcohol en exceso afecta muy negativamente a nuestro cuerpo, aunque muchas personas piensan que los efectos sociales y psicológicos que nos proporcionan hacen que los daños merezcan la pena. Aunque el hecho de consumir alcohol es una decisión que debemos tomar cada uno de nosotros, es mejor que lo hagamos poniendo todas las cartas sobre la mesa para poder conocer importancia del asunto. El consumo de alcohol en exceso provoca daños tanto a corto como a largo plazo. . Una vez que lo ingerimos, el alcohol hincha nuestro estómago y hace que su vaciado se prolongue. . Todos sabemos que el consumo de alcohol produce deshidratación, pero, ¿sabes realmente en qué medida?. . 50 g de alcohol en 250 ml de agua, lo correspondiente a 4 copas, hace que eliminemos de 600 a 1000 ml, casi un litro, de agua a lo largo de varias horas. . Además, beber demasiado nos produce resaca, no solo nuestro cuerpo estará deshidratado sino que también nuestro cerebro estará completamente cao. . Aunque beber nos haga sentir temporalmente mejor, el consumo de alcohol es sorprendentemente dañino. . . A continuación podrás descubrir algunos de los efectos que acarrean el consumo de alcohol a largo plazo. . Quizás a partir de ahora no piensas que beber alcohol merezca la pena. . . Tiene propiedades cancerígenas. . Así es, el alcohol puede provocar cáncer. . Los estudios han demostrado que existe una relación directa entre el consumo de alcohol y el desarrollo de cáncer. . El consumo regular de alcohol puede derivar en cáncer de esófago, de hígado, de cuello, de mama y un largo etc. . . Disminución de producción de vitaminas. . El consumo de alcohol provoca una disminución en la producción de vitaminas B12, aquellas encargadas en mantener la célula del sistema nervioso y de la sangre saludables además de crear y regular el ADN. . . También disminuye la absorción de vitaminas y de calcio de nuestro páncreas. . . . La pérdida de estos elementos indispensables para nuestro cuerpo crea múltiples fallos en nuestro sistema, particularmente en nuestra estructura OCA. . . . . . . . . . Gracias por ver el video.